¡Gracias! 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 los sardines y el vino tinto que sabes que son cosas que ven con el fado que son cosas gracias con ellas también y va a ver con ellas son muy portugueses es eso yo creo que se hace saltar se haces así que realmente que hay realmente que tirar el fado de determinados sitios de un ambiente a veces demasiado soturno de un ambiente demasiado fechado y trazem lo para otros ambientes como tú fiestas como por ejemplo aquí sí revelaste una cosa que yo en parte no sabía que en la iglesia de santo esteve uno que pasamos de noche de fado o tarde de fado aquí